Y esto si es pura calidad chiquitita Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverá Que triste agonía Tener que olvidarte queriéndote así Que suerte la mía Después de una pena volver a sufrir Que triste agonía Después de caído volver a caer Que suerte la mía Estar tan perdido y volver a perder Y si tú no vuelves mija Ay, tú te lo pierdes Amor, amor sagrado Así me lo habías jurado Ante una virgen Ante un altar Saliste igual que la otra Juraste muchas cosas Y al verme herido también te vas Que triste agonía Tener que olvidarte queriéndote así Que suerte la mía Después de una pena volver a sufrir Que triste agonía Después de caído volver a caer Que suerte la mía Estar tan perdido y volver a perder Música 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 Música